Hector Arias, el Talibán, nació un 5 de julio en Montecristi, tiene 25 años en la comunicación, comenzó en la radio en el año 1993 en la emisora Onda Musical, así como en Radio Universal y en el año 2002 en Rumba FM y luego pasó a la televisión en el 2009. Actualmente y desde hace 10 años conduce el espacio Versión Transparente que se transmite por el canal 19 Cinevisión de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Saludos, conecto horario. Bien, buenos días Fabio Ureña, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, fue a tu gusto. Gracias por apoyarnos. Compartir contigo siempre, es nuestro deber, apoyarnos. Es verdad que los programas que estamos trabajando en la línea de defensa de este país tenemos que tener más o menos apoyo mutuo, consolidarnos, ¿verdad? Porque es un país donde la prensa está prácticamente controlada. Entonces aquí hay muchos problemas en el país, tema que prácticamente tú no lo ves en los periódicos, tú ves ese caso que viven matando militares, sartianos, matando, violando niñas, matando dominicanos, y tú no lo ves en los periódicos, eso se está trabajando con las redes sociales. Mira, casualmente, eso es lo que se ha puesto de moda, y gracias a Dios que ya las redes sociales son de uso amplio. Son una realidad. Son de uso amplio, o sea, la población es la que está imponiendo los temas a tratar. A tratar en el país, es la verdad. Y es una pena. Primero, por lo que nos hablas, y que realmente tienes toda la razón, del papel de la prensa. La prensa ha confundido totalmente su rol. Así es. En el tema político, yo estoy de acuerdo que un periodista puede tener inclinaciones políticas. Sin duda. Ahora, no puede perder su sentido de responsabilidad en cuanto a la información y a su profesión. Y la responsabilidad son los graves problemas de la sociedad dominicana, señores. Aquí, aquí pasan cosas, oye, me vi, que eso no tiene punto de comparación. Y tú ves que aquí te agarran, y te montan un espectáculo con tal Omega, que vive tres días en la cárcel, y la mitad de un día, tres días presos y la mitad de un día en la calle. Y a ese individuo le hacen un montaje de prensa, y lo llevan a Puerto Plata, y ponen a este pobre pueblo indefenso. Acudí a una barbaridad de comercio. Pero, si recuerdas la primera vez que cayó preso, ¿cómo fue que salió de la cárcel? Claro. Fue por apoyo directo de las autoridades. De las autoridades. Porque él le hizo una presentación a las madres reclusas, o sea, a las presas. Ahí fue que entonces a él le dieron la primera libertad. Una violación total a un código procesal, o sea, un procedimiento legal. Y un incentivo, una motivación de que él estaba por encima de la ley, para que entonces siguiera actuando de las maneras que lo ha hecho. Óyeme, yo vi una muchacha, y qué cómica, de esa que trabaja en el sentido de humorista, ¿no? Chedi García, llamando a la población a que ella iba a encabezar un programa nacional para recoger firmas, para lograr la libertad de un hombre que maltrata a las mujeres, que está preso por problemas de género. Entonces, eso es una contradicción que uno no la entiende, porque a una mujer no le luz encabezar una campaña de ese tipo, ¿verdad? Realmente es penoso cómo anda esto en esa situación, ¿verdad? Los pueblos han sido tomados poco a poco y nadie dice nada. Por ejemplo, aquí hay provincias, no solo las cinco de las fronteras, provincias que están ya, como es el caso de Higüey, que la mayoría de la población es haitiana y están imponiendo unos modelos de vida, de violencia a su cultura, porque no es lo mismo la religión católica que vender el vudú. El vudú son cosas satánicas. No es lo mismo venderte un creol que venderte, por ejemplo, el idioma español, que no es tu idioma. Y cuando los haitianos tomaron la república, cuando la historia es tan triste, es tan dolorosa, el desbueye de moca, la quema de las iglesias, cuando el caso, el caso este de Cristo fue, ¿verdad? Que tuvo la, le tocó la misión de ordenar el desbueye, el quemar una iglesia con toda su peligrosa y locura adentro, y eso pasó en moca. Y eso no se conoce. ¿Qué está pasando? Frente a eso, Fabio, hay una cuestión grave. Ahora mismo la Secretaría de Educación cambió la historia, Fabio. Y la historia que se está dando en la escuela de cuarto a octavo curso, es la historia haitiana. Ya los jóvenes, los niños que tienen ya entre 8, 10, 12, 15 años, ya no saben quién es Duarte ni quién es Gregorio Lupera, porque la historia no aparece. Y hay, ¿y qué ha hecho esta prensa dominicana? Silencio. Las redes sociales, en algunos temas, se han ido más o menos, han habido algunas opiniones, pero prácticamente no. Ellos están ahí, y sale ese hombre ahora diciendo que él quiere ser candidato a la presidencia. Entonces imagina un hombre así que llegue a ser por lo menos candidato a la presidencia. Un hombre que sea capaz de cambiar la historia para vender la historia de otro país, de donde él tiene la responsabilidad de prácticamente reafirmar la historia dominicana y trabajar por los valores nacionales. Sí, pero es una reafirmación, Héctor, a que nuestros dirigentes políticos y lamentablemente nuestros ministros no tienen la formación ni el compromiso de que nuestro país se desarrolle. Ellos están actuando simplemente en el orden político y de permanencia en el poder, porque ni siquiera en el tema político de responsabilidad pública. Es de permanencia en el poder y de uso de recursos. Y han impuesto un modelo aquí, el modelo mexicano de la dictadura perfecta, parece que se le va a dar, lo están imponiendo. La dictadura perfecta fue la dictadura del PRI de México que duró 75 años gobernando, que solamente tiene una diferencia con el PLD, que fue la diferencia la única, que prácticamente ellos no se admitían a la reelección, ellos se iban reciclando. Porque ahora la diferencia es que Leonelli ha hecho un proyecto hasta el 44. Él entiende que en los próximos 20 años le tocan a él. Proyecto virtual. Yo no había visto en mi vida un candidato que no ha llegado al 20 y está haciendo campaña por el 44. Entonces ha visto el modelo que él presenta en los recorridos, en pantalla. Yo voy a hacer un puente eléctrico que va de San Pedro a qué sé yo a dónde, que lleva todo por el aire. O sea, una cosa volada, pero para el 44. En el 44 Leonelli tendría 94 años. Ya ahí prácticamente la naturaleza te vence. Pero ellos piensan que no, que la vida le va a dar más células, más energía, para él o sea, o salvo, que él piense prácticamente que la dictadura sea tipo Corea del Norte, que se herede, que los hijos la vayan heredando, porque él anda preparando el hijito ahí con un relevo. La mujer también, Margarita, su esposa es otro relevo. Él tiene los relevos. Es decir que es una dictadura perfecta. Y la oposición prácticamente no está a la altura de visualizar esos problemas. Todas las izquierdas latinoamericanas gobernaron con el problema, con el modelo que se impuso en la década pasada ahora del chavismo. Todo, aquí ninguna izquierda de esas no fue capaz de conseguir un regidor. Bueno, porque la izquierda nuestra perdió hace tiempo su sentido de lucha y de unidad, que es lo principal. Pero ¿dónde estamos llegando esto? Aquí estamos en la plaza de la independencia, ¿verdad? La plaza realmente... Realmente... Cuando uno ve que simboliza... Esa bandera, donde ar... Realmente, uno siente el valor... El valor que tiene... Y el sentido dominicano. Y tú, que has sido una persona responsable de tener en tu escritorio ahí en el programa, esa bandera como un símbolo. No tanto tenerla ahí, Fabio. Yo he hecho en este país inversiones de dinero enorme dotando de banderas a toda la república. Tú conoces esa campaña. Es correcto. Apoyado por algunos amigos empresarios. Has hecho un aporte. Un aporte. Un aporte a las iglesias, a las propias instituciones militares, a los barriales, a la junta de vecinos. Y este país yo le he suplido porque el gobierno no es capaz de llevar una bandera a una escuela. Que tú pasas por una escuela pública y ves una escuela deteriorada. Eso que estamos pasando aquí, la plaza de la bandera, aquí está el tribunal constitucional, aquí está la junta central electoral. Esa plaza era realmente un nicho de dormidero de haitianos. Yo le hice una crítica al ministro de las Fuerzas Armadas y él me llamó tal Iván. En tres días eso está resuelto. Y él, mira lo que ha creado. La plaza se ve muy hermosa. El monumento está cuidado. No se ven esos rabas. Allí aparecían haitianos cocinando. Pero el ministro actuó con esa responsabilidad y prácticamente hoy es el poco monumento que queda. Pero los demás monumentos del país, ve al Parque Independencia para que tú lo veas abandonado. Por completo. Todos los monumentos del país que tienen que ver con los símbolos patria, con la patria, están abandonados. La dirección del parque, ¿dónde está? ¿Dónde está Ephemeris de Patria? ¿Dónde están los ayuntamientos? ¿Dónde está la alcaldía del distrito? ¿Dónde está la alcaldía? Por ejemplo, en ese aspecto, hay que, por ejemplo, hay que darle su reconocimiento a Abel Martínez, a Levantado Santiago. ¿Por qué los síndicos del PLD y los síndicos del país no han copiado ese modelo? ¿A qué tú? ¿Por qué el modelo de Abel no se replica aquí en la demás provincia? Lo único que están pensando es en el empleo. No, no, y repartirse el presupuesto. Repartirse el presupuesto. Mira, Faro, aquí estamos, por ejemplo, frente a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral que hoy tenemos es un producto de la gran inversión de valores que tiene la sociedad dominicana. Esa es una junta donde el PLD ahora está muy preocupado porque ellos han elegido una serie de gente que yo no creo que mentalmente están aptos para dirigir un proceso tan complejo como estas futuras selecciones. Con estos modelos nuevos que se van a implementar desde primaria, en partidos realmente que para hacer una convención siempre hay que esperar baños de sangre. Son componentes de violencia porque esos partidos ninguno tiene espíritu democrático. Ni su liderazgo tiene realmente sentimientos democráticos. Simplemente son cúpulas grupales que tienen secuestrada una sociedad y un país. Secuestrada en todo porque la justicia ahora es de Danilo, antes era de Leonel. Ahora hay una diferencia que hay una banda que se llama Sociedad Civil de Fascineroso que tiene un hombre que le llaman el halcón del palacio, Montaro, que le ha entregado ahora la justicia a esta gente. Le ha entregado el Palacio Nacional. Esta gente no es tan apta. Ahora mismo, Faro, si ellos tuvieran un cese de responsabilidad, esos cinco ancianos que están ahí, que son geriátricos, porque ya pasaron lejos de lo que se llama tercera edad, debieran renunciar por el cuestionamiento que tienen en el país. ¿Y por violación a la ley de partidos recién aprobadas? ¿Por qué violan la ley? Porque ellos inventaron un presupuesto de 1.500 millones para una primaria. Y hasta el PRM, que era el único que le interesaba eso, porque el PRM es un partido realmente que quiere que todos se lo pongan en la mano, que se lo regalen. Háganme mi primaria, financien, búsquenme las mujeres, búsquenme la gente. Porque el PRM y Minu, que no tiene a nadie, ni Guillermo Moreno, realmente ellos querían firmar y ellos tres para que sea el Estado que cargue con toda esa barbaridad. Sí, pero a través de esa irresponsabilidad de ellos mismos, violando la ley, le dan la oportunidad a que el poder del Estado siga haciendo lo que quiere. El mismo deterioro, porque fíjate que la Junta... Fabio, sobreestimó el presupuesto. Que eso se puede hacer con 2.500 centros de votaciones. ¿Por qué nada más va a votar un millón o un millón y medio en una primaria, que no es una vaina nacional? Y ellos dicen que ese presupuesto debe bajar en un 80%. Dice el PRM que no, que eso es inaceptable. Ahora, ¿por qué esa Junta? Debe explicarle entonces yo al país por qué ellos sobreestimaron eso. Tenían planes ulteriores, ¿verdad? ¿Cuál era el plan que yo tenía? El plan, porque es publicidad. Para usted promueve partidos de manera particular. ¿Cómo tiene la Junta aquí del dinero del presupuesto nacional, de los contribuyentes, usar dinero para esa barbaridad? Dice que 95 millones, yo vi el de Glose, para publicidad. Y el Roberto Rosario, que cometió el más grande de Falco, que se ha cometido ahí con el problema de los escanes, ¿es un niño para bañarlo en cuna delante de estos ancianos? No, usted está replicando el mismo modelo. Roberto ahí dio contrato a canales de televisión y a programas de manera individual de 20 millones de pesos. Así es. Y esto parece que tienen un plan oculto, porque el presupuesto, cuando tú lo ves, cuando tú lo ves, y que para viáticos, para una serie de cosas que no tienen que ver con los partidos, con los partidos, son cosas particulares. Entonces, el mismo Paliza le ha dicho a la Junta, eso está sobrevaluado. Entonces, ¿quién ha apoyado? Y ellos insisten que sí, que van a buscar. ¿Pero dónde van a buscar el dinero? Si el PLD, que el partido gobernante, dice que ellos van a financiar su primaria, Miguel Vargas dice que la va a financiar. Entonces, ¿con qué descaro salen esta gente que van a ir a buscar ese dinero? ¿Por dónde lo van a ir a buscar? Explícame. Bueno, esa es la parte de la miopía política que tienen aquí también los partidos. ¿Por qué? Se ponen a dejarse llevar de un interés particular de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral por administrar recursos. Eso es lo único que ellos quieren. Y se les olvida el sentido de lo que tienen que hacer. Mira, 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 Fabio. Por ejemplo, la Junta rechazó a Minuta Barra, ¿verdad? Que tuvo la intención en primer momento de que le aprobaran un partido político, pero la Junta entendió que no tenía locales, la afiliación que ella dio no aparecía, y la rechazaron. Ella va de manera al Tribunal Constitucional sin nadie saberlo, y de manera oculta. El Tribunal le da una sentencia diciendo que le violan su derecho. Y con esa sentencia va a ir y le mete terror a la Junta y le regalan un partido. Óyeme, y ya Minuta va a cobrar 10 millones de pesos con esa barbaridad. Entonces, yo creo que ella no está siendo honesta con eso. Porque en verdad, óyeme, óyeme, Fabio. Si yo tuviera ese tipo de intenciones, yo te aseguro que yo no usaría dinero del Estado en un proyecto político. Pero esa es la negativa que debemos nosotros tener, de que se le sigan entregando recursos del Estado a los partidos políticos que al final... ¿Tú viste cuál es la responsabilidad de uso de esos recursos? Un 10% para formación política. ¿Qué ha pasado aquí con los partidos políticos? Ya no tienen ideología. Todos tienen el mismo sentido, que es un sentido electoral. Simplemente son una canasta. Y muchos lo tienen como un medio de vida. Un 50% de esos recursos utilizados como gastos administrativos para eso mismo. La estructura. Salarios. Ahí aparece una señora Marisa López. Tiene una trincherita de un partidino. Y le dan una institución ahí que le llaman INAVI que la gente ni sabe lo que es porque ahí engañan a los trabajadores. Porque no le devuelven nunca el dinero que le quitan. Nunca nadie ha cobrado un chelio ahí. ¿A quién pone ella de presidenta en funciones para si ella le da un dolorcito, una gripe, a su hija? ¿Y el caso de Didier? ¿A quién pone el BIC? ¿A su hijo? ¿Y el caso de Didier también? El Partido Popular. Trincheras familiares. Mira aquí el Tribunal Constitucional. Ahí está el Tribunal Constitucional que no está jugando su rol. No. Yo no sé qué sentido tiene eso. Se sigue acumulando fallos y permitiendo las violaciones. Ellos debieran, por eso que ellos hicieron como Inúnta Vara, debieran pedirle perdón a Dios. Debieran pedirle perdón a Dios. Entonces yo entiendo, Fabio, que la situación de la sociedad no es buena. No es buena porque ahora mismo aquí se están dando cosas que prácticamente ponen en peligro. Ponen en peligro, yo te puedo decir, la existencia de nosotros como nación, como país, con este problema que hay en el tema de la salud y la educación. Para destruir un país ya no hay que tirar bomba atómica, Fabio. Ya tú, con tú deteriorarle su educación, con tú deteriorarle su sistema de salud, ya tú lo tienes todo. Con tú deteriorarle sus valores y eso se está haciendo. Fíjate lo que hace el presidente. Eso no es algo fortuito. Es dirigido. Eso es dirigido. Porque fíjate que Danilo Medina pone en educación un hombre que realmente no tiene idea ni sentido de que no se haya buscado unos cuartos para hacer politiquería barata. El señor Andrés Navarro de educación no sabe nada. Sin formación. Oye, en la gestión de ese señor se suicidaron cinco profesoras porque las sacaba de nómina. ¿No te acuerdas el plan que hizo la maestra? Eso no se dio ni en la dictadura de un brazo de un brazo. Y yo ni cuando nadie, nadie. Sin ahora sale este señor que yo piro en la presidencia. Cuando todo el mundo sabe que no. La presidencia de la república se ha convertido en un concurso. No, porque Danilo ha tirado cinco o seis a la lista corta porque al final todos se agrupen para mí. Eso es para sí. Y al final vendrá la reputulación. Yo tengo entendido que él está armando su proyecto de reputulación porque si Danilo no tuviera intenciones de elegirse y abriera la compuerta a los cuadros del PLD que tienen potencialidades de desarrollarse. Pero lo que se nota es que nada más sería Leónel Fernández. La famosa cantidad, industria de presidentes que tenía el PLD desapareció. Pero ya yo te dije que Leónel está hablando del 44. ¿Cuál industria? es una dinastía familiar lo que está montando. Eso no es Danilo realmente. El presidente virtual porque siempre fue virtual. El presidente virtual. Yo realmente no... Esa democracia que le ha dado al PLD al país ha sido muy penosa y vergonzosa. Penosa, penosa. El deterioro que hay aquí eso no tiene punto de comparación. Y lo más grave es este modelo que ellos han hecho realmente de permitir que los haitianos se hayan ocupado de la república de los espacios de la república. Ahora mismo se está creando ahí una institución llamada Los Capellanes que es una fuerza armada paralela pero compuesta de haitianos con el uniforme de la bandera dominicana de los haitianos. Tú no has visto ese caso. Es que lo que sucedió en la frontera también es lo que nosotros nos da la mayor revelación de lo que se está haciendo aquí por el plan migratorio. El plan migratorio. Entonces, mientras tú ves eso, Fabio, tú ves que la gente que tiene sentido de patria está tan digregado tan desarticulado tan diezmado voy a decir diezmado y con la moral en el suelo porque prácticamente con lo que está pasando el pueblo dominicano debiera despertar y salir a enfrentar estos problemas. Se han dado algunos casos de pueblos que han hecho sus esfuerzos para no perder los espacios para no perder sus valores su cultura pero en sentido general cuando tú ves que en la frontera matan a un mayor en Montecristo y el ejército no le manda ni flores a la familia como que eso no es nada es un perro cualquiera el caso del muchachito que mataron ahí por Elia Piña un sargento un militar que no le dieron siquiera un ataúd le dieron uno que el cuerpo no cabía una cosa penosa lo que estamos viviendo en la sociedad entonces en medio de esta corruptela cómo se desparrama el presupuesto nacional tú haya un congreso que no está jugando su rol prácticamente y hay congreso tenemos congreso creo que no existe porque yo te digo no juega su rol porque hay un 30% de la membresía de ese órgano del estado ese poder del estado que está por compuesto y financiado por las rifas ilegales de aguante por las rifas de aguante ahí hay 3 o 4 senadores que son ríferos no hay formación política no hay capacidad de generación de ideas ni siquiera no hay capacidad de interpretación y el congreso es un escenario para crear leyes mira mira Fabio el congreso lo que hay que muchas leyes que si aquí sube un gobierno que tenga intenciones de construir este país pero se violan a sí mismos ellos violan pero no tiene que subir un gobierno que vaya al congreso con un equipo militar y busque el archivo y lo quema entero para hacer leyes de sanear la sociedad porque como tú puedes ver es un caso de una ley donde tú tienes unos ahorritos bancarios y de todo lo que tú te puedes ganar como ese bajo interés te quitan el 10% para el Estado tú tienes una cuenta de ahorro y te le cobran por tenerte el dinero ahí tú te vas del país dos o tres años tú vienes a ver tú no tienes nada te roban lo tuyo pero con patenta para robar que es esa ley maldita que han creado y una ley que afecta a nosotros los que de una manera estamos formal dentro del sistema económico y no es un impuesto que tenemos donde la banca todos los años vive declarando beneficios que realmente son monstruosos son monstruosos pero entonces fíjate y los recursos que tienen no lo invierten en bien del desarrollo del país porque los préstamos no van a la producción no, los préstamos al consumo en un 90% van al lujo al consumo Héctor vamos a montarlo aquí en esta plaza para desde ella nosotros poder visualizar y enseñar lo que es este símbolo patrio como en este lugar que para nosotros debe ser de referencia y de compromiso como persona o sea en nosotros estar frente a la bandera y frente a estos símbolos de gobernanza que lamentablemente no nos están cumpliendo yo creo que deben de ser referentes para nosotros como no como no Juan Pablo Duarte y 10 realmente yo no sé qué pensar y qué decir de la conducta de nosotros como ciudadanos independientemente de la clase política porque nuestra clase política ya uno sabe que es interesada no podemos decir que malformada pero sí malintencionada así es porque ha sido la historia de nuestro país borrar la imagen de Duarte para qué qué es el referente que nos van a poner a nosotros en estos tiempos mira mira Fabio eso que eso de borrar la imagen de Duarte y los valores patrios tiene es un plan bien calculado tiene que ver con el tema de la fusión de la isla con Haití para fusionar la isla hay que ir creando las condiciones para que los jóvenes los niños y las nuevas generaciones entiendan que aquí no hubo independencia que los padres de la patria fueron unos románticos y que lo que hay que hacer es ampliar este mercado de vivir cohabitar juntos porque el plan de la unificación no es una cuestión fortuita ese plan lo financia el grupo Clinton la fundación Clinton porque son los dueños de los negocios de Haití y quieren hacer un mercado grande para ser dueños de los de Haití y de los de República Dominicana tú tienes ahí Fabio mira el militario de la Fuerza Armada tú sabes cuántos militares hay en la Fuerza Armada Dominicana tú tienes una idea Haitiano 6 mil descendientes o haitianos no no haitianos y tienen rango llegan coroneles y aparte de eso recuerda que ese fue el plan Duarte plan Duarte entrar dentro de la Fuerza Armada claro y luego por eso pudo orquestar lo que fue la independencia claro que sí ¿no lo están aplicando a los otros? el mismo el mismo librito a la inversa no lo están aplicando ellos han ocupado ya los mandos militares el sistema político tiene que cambiar porque no hay forma ya con esta porque tú te encuentras con una oposición de alquiler llamada PRM que los voceros más acreditados de ellos están nombrados en el gobierno son parte de la cultura ¿tú te imaginas un hombre como Martín Moya Arturo Martín Moya vocero económico del PRM con la debacle económica este derrumbe que hay aquí tú tienes tres años que no oye una opinión de él nombrado en el Banco Central tú oyes por ejemplo a César Sánchez el vocero eléctrico del PRM nombrado la CD el mismo Ramón Albuquerque Ramón un vocero que debiera estar haciendo un buen trabajo nombrado no pueden hablar un apellido Mazara Fabrizio nombrado pero Fabrizio se quedó en el PRD no no se puede pero está bien yo lo que te quiero en el caso de Albuquerque Arite Cudén sigue siendo y Arite Cudén también se puede que eran los voceros se mudaron de partido entonces pero los que han permanecido son peores son peores y la dirección del PRM no se involucra y lo sanciona públicamente entonces eso los debilita ¿cómo uno va a creer y a confiar en ese tipo de sistemas? no puede creer no porque una un partido que haga una convención y al día de hoy no le dicen ni siquiera cuánta gente votó no hay esperanza porque Tony Raful por ejemplo los votos se los puso a su hija bueno le cuesta Tony Raful ese proceso fue tan digno que tuvo que ir al Papa a ver al Papa para pedir confesión él repartió los votos a los que eran amigos de él y complacientes le puso cifras París de 56 mil pero los otros no le cuento yo no en mi vida había visto una inmoralidad como esa no la había visto en lo absoluto Héctor estamos ya de frente al proceso electoral de 2020 ahora los actores prácticamente son los mismos estamos envueltos en la era de Hipólito que yo sé de lo que entiende que 2020 no debe estar ya él mismo debe de ser un poco consciente y decir si realmente su liderazgo que lo tiene y nadie se lo cuestiona y lo que ha sido su conducta política decir me voy a comprometer a llevar el partido al poder y apoyar a quien hoy ha mostrado ha mostrado una intención de prepararse yo siento que Luis se ha preparado tiene la formación profesional tiene la formación familiar realmente con la parte política era que estaban sus debilidades pero hoy por hoy ya se ve un candidato maduro y su proyecto ha ido cambiando de color en cuanto a él ahora los daños están en toda su periferia en los alrededores dirigentes tradicionales que no han servido para nada no quieren dejar el espacio y retirarse ahí veo que en esta semana doña Milagros Ortiz vos lo apoya con un movimiento que se llama Unidos por el Cambio pero doña Milagros deje ese espacio ya para a otra generación que es la que él representa y la que realmente está demandando nuestra sociedad indudablemente que sí Fabio yo pienso que prácticamente los actores deben ir cambiando porque ese modelo de Hipólito es la misma mentalidad es más de lo mismo esa vinculación de Hipólito Mejía con el PRM le ha hecho mucho daño a él y al propio partido el partido se ve entrampado fíjate que en el PRM nadie habla de la posibilidad de ganar unas elecciones en primera vuelta todo el mundo se enmarca en que en la segunda fulano me apoya tú no puedes hacer un proyecto político dependiendo de que fulano vaya a apoyar o no me vaya a apoyar tú tienes que hacerlo en base a tú prácticamente tratar de hacer una política que conecte con el pueblo para tú ganarlo ellos están pensando que el PLD se va a dividir y que Danilo va a jodiar a Leonid están apostando al fracaso de los otros así es que están pensando y sobre todo donde el mercado político aquí te demuestra que hay dos partidos entonces tú no puedes estar pensando en segunda vuelta donde hay dos partidos reales los demás partidos no llegan a un 5% entre todos entonces en un momento donde se cuestiona tanto al partido en el poder el desgaste del poder por los años que tiene en el mismo pues usted puede apostar a primera vuelta y ojo algo mucho peor la experiencia nos dice a nosotros que no siempre que se ataca al poder se logra el triunfo 1996 es una historia muy reciente Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente se le impidió a Balaguer sus cuatro años de gestión todo el mundo visualizaba el doctor José Francisco Peña Gómez presidente de la república nadie miró hacia los lados y el propio Balaguer le impone a Leónel Fernández en una negociación que se gestó en el 94 por la miopía política de los opositores cuando le cogieron y le transformaron de un 45% a un 50% el monto el porcentaje para ganar en primera vuelta yo pienso que si hubiesen dejado vigente a Balaguer la suerte hubiese sido otra porque Balaguer vigente no cedía a nadie ya la Hidalgo va a vencer con los años ya con 100 años y no hubiésemos ahorrado estos 20 años porque nos hayan dado hay una tesis sobre nuestra generación política que en el 2020 desaparece Leónel Fernández si no llega al gobierno si no llega al poder ahí termina de llegar al poder significa mínimo 8 años de gestión por la actual constitución en el caso no pero yo la modifica también por eso digo en la actual por eso digo en la actual en el caso de Luis de llegar al poder también tendría una posibilidad una posibilidad porque dependería eso ya de cual sería la estructura del congreso de tener también 8 años ahora se habla de que Danilo con una tercera gestión cerraría él cerraría Leónel cerraría Hipólito y cerraría Luis se lleva de encuentro el sistema el sistema completo o sea esta entonces a partir del 24 ¿tú crees que es irresistible ya un nuevo periodo ¿tú crees que podría correr la suerte de Venezuela? en el orden social hay muchas complicaciones ahora en el orden político yo creo que todavía él tiene ventajas ¿por qué? porque el referente más cercano o sea el candidato de su partido no goza del aprecio popular ese ese el ordenador el ordenador el ordenador y esa condición para mí es la que todavía sostendría a un Danilo Medina como posible candidato pero hay un aspecto que tú quizás has visualizado Fabio y es que Danilo su gobierno lo ha puesto en manos de unos grupos de oportunistas que no solamente aquí en todo el mundo operan con el mismo librito que le llaman la sociedad civil que sin sin hacer campaña sin votar por nadie todos los cargos lo ocupan hay que darse entonces Danilo Medina prácticamente su popularidad está mellada hasta dentro de su propio partido si tú mides a Danilo con seriedad dentro del PLD la simpatía está en 70 a 30 a favor de López Fernández por eso digo hacia afuera pero te digo adentro porque en el Palacio Nacional Fabio el PLD no tiene una figura con quien hablar donde estaba Pina Toribio está Flavio Darejo un oportunista de la Ucamay donde estaba temito que le montaba está otro asaltante Isidoro Santana de los tránsugas que son enemigos del PLD de Jomboche en la unidad de estrategia y análisis del Palacio una posición clave está Tejado Holguín otro agente de la USAID de participación Montalvo el halcón sacó los vinchos del Palacio porque no estaban de acuerdo con esa postura del tema migratorio lo afuerió él del Palacio y los vinchos tú puedes decir a ellos lo que tú quieras sea bueno o sea malo pero ellos le fueron muy útil como aliado al PLD lo hicieron el trabajo lo hicieron contra Peña en 96 y lo hicieron contra Hipólito en el 2012 y contra Hipólito porque ellos no es lo que suman es lo que le quitan es correcto ellos a Hipólito lo quitan tres puntos eso fue su trabajo le bajaron tres porque ellos y no era campaña sucia Hipólito cometió un error y ellos lo capitalizaban ¿sabes? ese es su fuerte ay que en la simienta se roban la comida y que se lo dan a los chulos y ahí le hicieron una campaña mire cómo trata la mujer y le bajaron quiero o no le bajan uno o dos puntos entonces los vinchos a Danilo no le sumaron pero le quitaron al contrario lo ayudaron los vinchos le aportaron a Danilo más que el mismo con Montalvo pero Montalvo es un hombre que avasalla a todo el mundo dentro y fuera del PLD porque él ha impuesto un modelo que se le mete un capricho yo quiero una república digital y Danilo de una firma sin saber lo que está firmando porque tú no puedes hablar de república digital del tema de los anuncios y el 9-11 o la computadora no funciona con luz con energía y el 9-11 y el 9-11 el 9-11 es la evidencia de la falta de de trabajo y de cumplimiento del sistema de salud de nuestro país indudablemente con el 9-11 tendríamos que cerrar todo el sistema de salud vamos a cerrar los hospitales quítenle los presupuestos a los hospitales porque lamentablemente no funcionan y vamos entonces a decir que en realidad esto es un país que se va a manejar en base a planes pilotos planes pilotos claro entonces yo realmente no entiendo ese tipo de cosas porque tú no estás hablando de digitalizar un país que tiene problemas de agua y de luz de comida de todo de todo señores aquí hay problemas de agua de luz de transporte porque ¿cómo es posible que tú hagas un metro parecido un poco al de Madrid donde los choferes andan con puñales en la calle y se cogen los espacios en la calle que no se ha organizado todavía el gran y tú haces una inversión monstruosa que tú coges más estrés para ir de tu casa de trabajo que las 8 horas trabajando que es el llamado Congreso Nacional el Congreso Nacional realmente que queremos saber para qué es que existe yo no ¿cuáles son sus lineamientos reales? realmente el Congreso es el poder el primer poder del Estado donde se equilibran los poderes pero definitivamente hay que verlo en función de que el sistema político Fabio ha fallado porque por ejemplo hay una serie de leyes que para elegir el Congreso realmente son cuestiones que dan pena porque son cuestiones negociadas de arrastre tú llegas con una condición la plaza de la paz y del mundo libre construido fundado por el generalísimo Trujillo en 1955 es un símbolo que realmente hay que preservar porque la estructura se mantiene intacta pero mira estos son los detalles de lo que uno habla y por lo que se tiene que seguir mencionando Trujillo ¿quién creó los símbolos de poder? mirenlos aquí señores no pero esa estructura no tiene nada que envidiarle mira a ningún edificio por ejemplo en un museo de Urón tú que tienes Fabio muchos amigos en el PRM ¿qué tú has oído decir saliendo del tema de la feria ganadera de lo que es la historia de Trujillo Farida y Carolina se están jalando la greña por la vice con Luis ¿tú has oído algo? eso está muy temprano no estamos nueve meses ya Carolina lo fue no no aquí todo el mundo está en campaña ya sí pero en el caso de ellas dos por ejemplo ya Leonel tenía su candidato su candidato que era Abel Martini a la vice creo que es un buen candidato ¿qué tú crees esto no es un problema de nombres esto esto es un problema de realidad para el PRM lograr conquistar el poder tiene que hacer lo que debe hacer no es solo porque Luis no es un líder no es un líder es un político preparado y formado yo pienso que tienen que apostar a las estructuras de mando reales y a buscar esa ese contacto y esa aceptación del pueblo en sentido general hay una etapa o un sector segmento de la sociedad que es a los que él realmente pertenece a la clase media claro y dónde está la identidad con esa clase media que somos los que pagamos todo en este país pagamos transporte tenemos vehículos porque no tenemos un sistema de transporte y el ITEBI lo paga la clase media los ricos no lo pagan tú lo sabías tú sabías que los ricos no pagan universidades el rico lo transfiere universidad y colegios porque el sistema público no funciona tenemos que tener seguros médicos hasta internacionales porque el sistema médico nacional no funciona o sea esa es la capa de la sociedad que te mantiene el país pero que está también agotándose mira cuando hay un proyecto que se esté preparando con vocación de poder una vice sería ya para un señor como Abinader un elemento de negociación ¿a qué nivel? por ejemplo si tú puedes captar la mitad de un partido grande con una mujer que venga de ese partido del sector empresarial un sector que venga de afuera que aporte o recursos o que tenga un aporte por ejemplo tú dices bueno vamos a poner un nombre cualquiera voy a llevarme a Marullón por lo menos están buscando unos voticos con una vaina llamada Sur Futuro tiene un trabajo que es un aspecto nuevo que entra al partido entraría pero poner ahí a Tony a Farid y la Carolina es más de lo mismo no se pueden conjugar entre ellos mismos mira Carolina no aporta un voto más de lo que Luis tiene pero tampoco Farid porque Farid esos números son falsos Tony le puso esos votos porque él era quien lo contaba el papá entonces Farid ella tiene una aceptación ella tiene ya por los mismos medios de comunicación y su trayectoria ha sido positiva ahora no es para sustentar una candidatura como lo que se quiere para el 2020 en base a esos números esa aceptación tú también la contamina y la daña ella se fue a Estados Unidos a volcotear la parada de Duarte tú no sabías eso tú lo sabías eso fue un error fue un error pero ese error le ha pesado a ella está pesando porque aquí hay un pueblo que la tiene fichada ya como enemiga de la victoria y de la independencia en los momentos cuando no se analizan los pasos que se van a dar y se dejan arrastrar de las corrientes no lo que pasa es que ella no es que lo haga y es un cuadro de su grupo de la USAI un cuadro y si la mandan a una misión a Nueva York es un problema de mandato hay compromiso ella es un cuadro de la USAI a tiempo completo mira yo no quisiera que tú dejaras ya terminamos mi amigo Fabio de señalar este antro de corrupción que hay ahí que le llama a la justicia renunció el presidente de la suprema será eso el principio de una negociación y de decirle al licenciado Danilo Medina ponga usted su justicia no 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 es que yo pienso que él está inhabilitado ya en términos términos de salud tiene muchos problemas y además sabe y la experiencia y él sabe que él es una ficha de la oficina jurídica de Leonel y ahora Danilo necesita la deria y Danilo que tiene el mando recuérdate tú que cuando Leonel estaba en el poder el comité político era de él el comité político depende de quién está gobernando ahora viene la inversa y el dueño es Danilo Leonel está convocando una reunión para día primero si él lo hizo sin consultar con Danilo la reunión no se da porque Danilo le dice a su gente no vaya y la va a hacer con seis personas de 35 ahora toca la rendición de cuentas nosotros vinimos aquí para también nosotros hacer nuestra exigencia no es simplemente que aquí se nos pare un presidente a decirnos lo que se ha hecho no es que también el congreso tenga la suficiente responsabilidad y capacidad de exigir de pedir cuentas y eso es lo que nosotros necesitamos Héctor responsabilidad ciudadana que aquí dejemos ya de creer que porque usted está en un partido político que ese partido esté en el poder usted puede hacer lo que quiere hay un refrán que dice el burro se amarra donde elida el amo aunque se aborque el amo está en el palacio el congreso no es libre seguimos siendo un país presidencialista y eso hay que cambiarlo el artículo 210 de Pedro Santana ahora es el 55 le quitaron un nombre pero en la práctica es lo mismo aquí el tribunal constitucional el tribunal electoral que no hablamos de ese antro míralo ahí ahí está el tribunal todos esos tribunales tienen que al palacio arrodillarse para buscar dinero para limpiar los baños es una pena es una pena ese es el país bueno gracias a usted Fabio siempre a tu orden como no me alegro este es un programa muy dinámico muy importante yo espero que siga teniendo éxito y te siga desarrollando porque en verdad que el país necesita este tipo de opinión abierta y franca porque da pena lo que está pasando en la prensa nosotros vamos pero vamos a seguir viendo cuál es la realidad de nuestro país pero vamos a seguir aportando y comprometiendo a buenos ciudadanos bueno mucho éxito gracias 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 gracias